Buenas tardes mis amigos otra vez más cocinando con Manuel López el Yagualico ahora vamos a cocinar una receta muy fácil que es para estos días que hace mucho calor todos yo creo la saben hacer ok pero yo les voy a enseñar mi manera como hacerla que sale muy rica muy sabrosa esto se va a tratar de un ceviche con verdura aquí tengo los ingredientes que es un pepino 4 ramitas de apio celery 6 limones verdes amarillos 2 habaneros una cebolla cualquier clase de cebolla que usted quiera usar 3 jitomates y vamos a usar a este procesador que está aquí vamos a usarlo para para la verdura y para moler también el pescado y los camarones vamos a usar a tilapia me gusta la tilapia tenemos aquí como 2 libras pasaditos 2 libras de tilapia con camarones eso es lo que vamos a usar en el procesador más la verdura también la verdura también el pepino se va a pelar se va a cortar en pedacitos la cebolla pedazos más o menos así para meterlos aquí al procesador y luego lo vamos a poner en el sartén y ahí les voy a empezar a decir cómo hacerlo pero primero vamos a empezar a moler el pescado y los camarones como pueden ver aquí ya molí la verdura que viene siendo los pepinos la cebolla el celery lo vamos a poner en un en una sartén más o menos así anchito para que para que ahí cuando le eche limón todo todo quede bien soqueteado con el limón y agarre todo el sabor del limón y los ingredientes que le vamos a a poner bueno esto fue la verdura ok enseguida vamos a hacer pedazos más o menos así con el pescado la tilapia para que el procesador lo muela más bien vamos a hacer esto van a ser como unos 5 filetes más o menos de tilapia con una media libra de camarón yo creo por todo se hace como pasadito de 2 libras de carne de filete y de camarón los filetes más o menos son como así de de grandes y estos esta receta va a ser como para unas 6 personas esto va acompañado con tostadas especialmente en estos días de calor está haciendo mucho calor la gente acostumbramos la gente latina a comer algo fresco ahí me gusta ponerle verdura porque la verdura es muy muy rica y va muy bien acompañado con el pescado camarones entonces esto lo vamos a echar al procesador y lo vamos a estar moliendo para enseguida revolverlo con los vegetales los camarones también y este es el mismo procesamiento que se hizo igual con los vegetales bueno ahorita lo único que quería decir también que los jitomates tienen que ir picados no los pongan en el procesador porque si los pones en el procesador va a salir como si fuera salsa y esto esto usted lo quiere que estén bien picaditos porque se van a curtir con el limón y para que agarre la textura del jitomate estos van a ir picaditos así para que le de un color más rojo a su comida y el cilantro también lo va a partir con el cuchillo partidito con el cuchillo esas son las dos cosas que quería explicar para que no se metan al procesador para que no salga remolido muy muy molido ok ya que su pescado y sus camarones están molidos en el procesador los va a poner juntos con la verdura y ya que haya revuelto el pescado con los vegetales todo revuelto está más o menos así mire vamos a exprimirle los limones que están aquí puedes usar cualquier clase de limón yo uso del verde y del amarillo de los dos no importa el chiste es que vaya bien curtido todo con el con el limón para que le salga sabroso y esto es lo que vamos a hacer el procedimiento de exprimirlos encima de la mezcla que hicimos es el proceso que le va a poner ahorita para que se empiece a curtir ya después de que haga esto que se le haya terminado con los limones le da otra volteadita al ceviche todo y luego le agrega el jitomate y lo menea lentamente para que no se desbaraten los jitomates y el cilantro y ya nomás lo pone en el registrador por dos horas y a las dos horas ya está listo para comerse le va a agregar sal le va a agregar ajo y le va a agregar pimienta negra le va a poner dos cucharaditas de garlic minced garlic o de polvo del que tenga está bien usted le pone el garlic como usted le guste y una cucharada más o menos así de sal si le hace falta sal pues la sal siempre va al gusto usted ahí después lo prueba y si le hace falta sal pues le pone sal y luego ya enseguida lo menea lo menea le pone a una meneadita aquí a todo así que se mezcle con todo el limón que acaba de poner aquí y luego le va a agregar el jitomate el jitomate y el cilantro entonces vamos a ponerle algo que nos faltó que fue pimienta negra y vamos a agregarle una una cucharita de pimienta negra más o menos así y eso es todo eso es todo lo que se le agrega a este plato enseguida les voy a presentar la presentación después de que lo meta al refrigerador a presentarlo para ver como se mira y recuerde que este platillo va acompañado con tostadas o tortilla chips recuerde que la presentación es en un plato en un bol que tenga en el más elegante que usted tenga lo puede poner ahí para sus invitados y va acompañado con las tostadas como le dije y esta es la presentación así como se va a presentar este plato y este plato es suficiente para 6 personas así es como se va a mirar el plato y como le acabé de decir si le gustó denle un like y si no denle 3 bueno pues mis amigos hasta luego aplausos y Gracias por ver el video.